Hoy comenzará el proceso de diálogos con el ELN y el Gobierno Nacional en la capital ecuatoriana, a tiempo que se pide no perder la esperanza en las negociaciones con las FARC. Este hecho impacta positivamente el empantanado proceso de paz con las FARC, ya que se llegue a un acuerdo final con toda la insurgencia, se despeja el panorama a la hora de la implementación en los territorios y compromete al Gobierno a buscar una salida jurídica a la derrota del 2 de octubre en el plebiscito referendatorio. La comunidad espera con expectativa y confianza que se logre el camino hacia la paz con esta organización al margen de la ley. Yo creo que es un paso muy importante para lograr el cese de juego aquí en Colombia, que los ELN se hayan metido también en este compromiso que tiene con la sociedad colombiana y con la sociedad latinoamericana y mundial. Creo que es un paso bastante importante para que desaparezcan como tal estos grupos guerrilleros que son producto de la misma desigualdad que existe en este país. Con mucha expectativa, mucha ilusión de que se puedan llevar a cabo esos diálogos y que culminen bien, de tal manera que esta región que ha sido tan azotada por la violencia pueda por fin respirar en paz. Sobre todo nosotros, la gente de la zona del Catatumbo que tenemos aquí, los tres actores, EPL, ELN y FARC, ya los diálogos de la FARC avanzados, ya con el ELN. Mucha esperanza en nosotros los habitantes de esta región. El obispo de la diócesis de Ocaña manifestó que para alcanzar la paz del país es necesario dialogar con esa guerrilla. Los prelados de Norte de Santander dan a conocer su inmensa alegría por el anuncio del presidente colombiano Juan Manuel Santos de que su gobierno está listo para iniciar diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional que el Episcopado considera imperativo para el país. La vemos como una gran esperanza porque yo creo que lo que se ha logrado hasta ahora y que debe cristalizarse con las FARC, si no se hace con el ELN, queda incompleto porque sobre todo en esta zona donde el influjo ha sido bastante grande del ELN, quedaría como incompleto ese proceso si no se logra algo con el ELN. De manera que lo miramos con mucha ilusión, con mucha esperanza, con mucho deseo de que esta sí sea la oportunidad para que esta región pueda verse pacificada. Estos diálogos pueden contribuir a crear un ambiente favorable en Norte de Santander, pero sobre todo en la zona del Catatúr.